¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es ASO, que es presente en un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos legendarios de la semana 10. Este desafío nos dice, coloca cámaras en diferentes ubicaciones de naves de aterrizaje. Así que, paramos con el intro y les enseño esas ubicaciones. Bueno amigos, les pongo un poco en contexto de cómo se va a hacer este desafío. Estamos aquí en Metrópolis Mercantil y vamos a ver que van a salir en algunas zonas cámaras, como esta camarita que tenemos aquí. En sí van a salir bastantes cámaras por ubicación, pero nosotros solo tenemos que agarrar una por ubicación. La primera cámara la vamos a tener justo al entrar, que es en esa zona. La segunda cámara la tendremos en esos arbolitos que se encuentran aquí. Y la tercera completamente enfrente, tendremos que ir a esta zona. Con tal de que tomemos una de las tres, tendremos todas las de Metrópolis Mercantil. Ahora, para hacer el desafío, tendremos que tomar tres ubicaciones distintas. Entonces, la primera sería aquí en Metrópolis Mercantil. Luego, rápidamente regresamos hacia albercas adormecidas. Y vamos a ver que aquí tenemos la segunda ubicación. Nosotros tomamos esta y tomaremos todas las que están en albercas adormecidas. Así que tendremos que ir a una tercera ubicación. Para eso, vamos lo más rápido que podamos hacia Campo Calinca. Y vamos a ver que en esta colina vamos a tener nuestra tercera ubicación. Nosotros tomando estas tres cámaras, la cualquiera de Metrópolis Mercantil, luego la de albercas y con esa de Campo Calinca, tendremos nuestro desafío completado. Bastante rápido y sencillo. Espero que este video haya sido mucho de su ayuda. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba y compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao, bye.